Bueno, que sea lo primero, darle gracias a Dios por permitirnos estar aquí presentes una vez más enfrente de tantos amigos, de tantas caras conocidas con quienes he compartido durante tantos años amor por el departamento del Magdalena, amor por Santa Marta amor por cada uno de nuestros municipios y principalmente por nuestra gente pero además con quienes hemos compartido el deseo de cada día ser mejores de cada día hacer las cosas de una mejor manera pensando única y exclusivamente en el bienestar de los ciudadanos amarios y magdalenenenses un saludo muy especial y de corazón a Karina, mi esposa que me acompaña en esta mañana que me ha acompañado durante tanto tiempo en esta cruzada por el departamento del Magdalena que ha sido paciente, que ha entendido y ha respetado y me ha acompañado en el propósito de trabajar por quienes necesitan que los recursos públicos inviertan de la mejor manera en nuestro territorio para que el departamento avance, para que nuestra gente gane, para que el Magdalena gane un saludo muy especial con mucho cariño a quienes me acompañan aquí en esta tarima de los diferentes sectores sociales Eucari Salas y William Simanca en representación de los LGTBI Gumaui Mejía, Atimané y Mestre quienes representan al sector indígena de nuestro departamento Wilson Calero y Josefina Olivo quienes representan a los sectores afrodescendientes del departamento del Magdalena y un orgullo de nosotros los magdalenenses Angélica María Castiblanco que representa al sector de juventudes y discapacidad diferencial auditiva no oye pero ahí donde la ven es nuestra reina de la panela nos ha representado con altura nos ha representado con honor nos ha representado con dignidad este este grupo representado en Angélica sin duda que se convierte en un gran ejemplo de superación para los jóvenes discapacitados y al final es un mensaje de que si queremos si tenemos voluntad si queremos progresar si queremos superarnos vamos a poder lograrlo por supuesto con la voluntad de Dios y el esfuerzo de cada quien a todos los candidatos a las alcaldías de los diferentes municipios que nos acompañan bienvenidos muchísimas gracias por atender la invitación esta mañana de hoy de verdad que me honra su presencia yo sé que no es fácil trasladarse de ciertos municipios del departamento del Magdalena hacia Santa Marta y más a Minca que queda a una distancia mayor por eso valoro la presencia de todos los candidatos aquí presentes y un saludo igual para quienes de corazón nos acompañan pero por alguna razón no pudieron estar presentes a los habitantes del corregimiento de Minca a nuestros amigos de los medios de comunicación presentes a los camarógrafos fotógrafos a todos de verdad mi cariño y mis agradecimientos por estar aquí a nuestros anfitriones de este restaurante Meraki que hoy nos abrió las puertas de este hermoso sitio para poder contarle a Santa Marta y al departamento del Magdalena cosas positivas y anuncios importantes para los próximos días y principalmente para el proceso electoral que se avecina el próximo 27 de octubre a todos de verdad muchísimas gracias por estar presentes muchísimas gracias por su cariño y por su respaldo muchos se preguntarán ¿por qué Minca? ¿por qué en Minca estamos haciendo el anuncio que hoy vamos a hacer? yo soy un apasionado y un enamorado de la Sierra Nevada de Santa Marta pero además aquí en Minca se encuentran diferentes valores propósitos que nos unen como samarios y magdalenenses y que nos invitan a trabajar por esta Sierra Nevada de Santa Marta aquí tenemos un río con agua el agua que tanto están necesitando los samarios el agua que todavía están necesitando muchos ciudadanos de diferentes municipios del departamento del Magdalena pero además se demuestran avances en diferentes áreas hace cuatro años o hace cinco años no podíamos llegar a Minca en las condiciones de una carretera digna como hoy lo podemos hacer yo creo que el hecho de estar aquí tiene un significado muy importante que nos dice todos somos Sierra y que nos une a que trabajemos por ese gran propósito que es el departamento del Magdalena a lo largo y ancho de todo el territorio departamental en donde en los últimos años no solamente en el periodo de tiempo que fui gobernador del Magdalena sino que ahora con más tiempo con más dedicación en estos últimos tres años y medio me he dedicado a recorrerlo así como la ciudad de Santa Marta sus barrios sus corregimientos sus calles entendiendo realmente lo que la gente piensa lo que la gente quiere en los temas que hemos logrado avanzar pero al mismo tiempo reconociendo que necesitamos más no podemos ser conformistas tenemos siempre que aspirar a que nuestro territorio prospere a que nuestro territorio avance tenemos una necesidad sentida en la ciudad de Santa Marta el desabastecimiento de agua y es triste ver y me he encontrado con todos los ejemplos del mundo en la calle de ciudadanos que se me acercan y me dicen medio la situación de desabastecimiento de agua en Santa Marta no va más no da espera hoy salí de mi casa y no me pude bañar porque no tenía el servicio de agua potable y en oportunidades tienen un carro tanque enfrente que les ofrece el servicio pero no tienen el dinero para comprar lo que requieran y siguen padeciendo de lo mismo y en otras oportunidades casos de familias que se están gastando una gran suma de dinero todos los meses comprando agua para bañarse comprando agua para consumirla comprando agua para cocinar para satisfacer sus necesidades necesidades básicas es lo mínimo que un ser humano espera al salir de su casa y yo quiero trabajar por ese propósito yo quiero que de la mano de los ciudadanos construyamos una propuesta que realmente le dé una solución estructural y definitiva al problema de agua en la ciudad de Santa Marta y en los municipios del departamento del Magdalena en donde valga la pena decir que en los municipios ha habido avances pero faltan cosas por hacer donde se ha avanzado en la identificación de las fuentes de abastecimiento de agua la captación de las fuentes la construcción de las plantas de tratamiento pero hace falta entrar a intervenir en la mayoría de los municipios las redes de acueductos y alcantarillados mejorar la operación de esas infraestructuras porque de nada nos sirve tener una fuente captar el agua potabilizarla si no le está llegando a los ciudadanos a sus casas y ese es uno de los retos que tenemos por enfrentar en los próximos años y que quiero hacerlo de la mano de los ciudadanos samarios y magdalenenses a los ciudadanos les preocupa mucho hoy la inseguridad que se vive en las calles la gente está cansada ya de salir caminando y que les atraquen que les roben su celular que les quiten su salario que no puedan sentarse en una noche en la terraza de su casa por temor a que los puedan atracar a que les puedan hacer un daño a sus familiares se ha avanzado fortaleciendo la fuerza pública con equipos tecnológicos con apoyos logísticos con parque automotor pero es fundamental la colaboración de los ciudadanos y por eso la importancia del trabajo en equipo entre los ciudadanos y las instituciones públicas es fundamental que los ciudadanos denuncien sin temor para que los hechos denunciados puedan ser atendidos y pueda haber resultados la tarea no es en capturar a más bandidos la tarea es prevenir que eso pase que haya confianza de los ciudadanos hasta las instituciones públicas y que el bandido sienta temor de hacer cualquier acción ilegal en las calles que afecte la seguridad de los ciudadanos hay un gran reto en el departamento necesitamos generar empleo la gente en Santa Marta y en los municipios se queda de la falta de oportunidades y gran contribución puede hacer el Estado colombiano las entidades territoriales las alcaldías y las gobernaciones pero es fundamental también que le brindemos las condiciones al sector privado a que traigamos y atraigamos la inversión privada nacional e internacional a nuestro territorio para que sean generadores de empleo en nuestra sociedad y esto y esto lo quiero pegar con un tema que es fundamental a todos se nos llena la boca diciendo que la vocación de nuestra ciudad es el turismo pero tenemos que entrar a generar las condiciones para que tengamos un turismo de talla nacional e internacional y volvemos y caemos en la pregunta de por qué Minca nuestros principales atractivos turísticos para los colombianos y para los extranjeros son la Sierra Nevada de Santa Marta el Parque Tairona la Siena Grande de Santa Marta nuestras diferentes playas pero tenemos que abrir de las puertas de qué manera como lo venía diciendo mejorando nuestra accesibilidad de una vez por todas solucionando el problema de agua en la ciudad de Santa Marta para que los inversionistas para que los empresarios no sientan temor al momento de invertir en nuestro territorio Santa Marta y los municipios del departamento de Magdalena donde también hay grandes potenciales turísticos y grandes potenciales culturales y se convierte en un círculo virtuoso desde el Estado desde el Gobierno se les brindan las condiciones para que inviertan y esas inversiones redundarán en beneficio de los ciudadanos generando más oportunidades generando más empleos para quienes hoy no tienen la oportunidad de tener un trabajo digno de tener un trabajo estable ¿cómo se va a resolver el problema del agua en Santa Marta? tenemos la sierra tenemos el mar caribe colombiano tenemos el río Magdalena tenemos tres fuentes importantes y para eso estamos trabajando con un grupo de expertos que puedan determinar una solución a corto mediano y largo plazo y que puedan determinar la fuente adecuada y correcta para resolver el problema de agua de la ciudad y de los municipios del departamento del Magdalena en los próximos 50 80 o 100 años y esperamos tener esa propuesta lista en los próximos 45 días y ahora les cuento cuál es el plan de trabajo que sigue a partir de este momento naturalmente necesitamos más educación avanzar más en la calidad educativa mejorar nuestras infraestructuras ha habido inversiones importantes en las que se ha avanzado pero es importante que sigamos trabajando en ese propósito en programas de becas que les permitan a los estudiantes de escasos recursos a los bachilleres entrar a estudiar su secundaria por supuesto en donde pongan un grano de arena y un esfuerzo con buenas calificaciones y buenos resultados pero lo puedan hacer de manera gratuita porque tenemos muchos talentos porque tenemos muchos bachilleres estudiantes con una gran inteligencia para convertirse en orgullo de nuestra tierra pero esa falta de oportunidad de estudiar la educación superior nos está limitando demasiado y ese es uno de los propósitos que queremos atender a partir de este momento de la mano de los ciudadanos y naturalmente tenemos que mejorar todavía los servicios de la salud en el departamento de Magdalena la infraestructura la atención la dotación a lo largo de estos últimos años se han construido infraestructuras nuevas en diferentes municipios se ha mejorado la prestación del servicio la mayoría de los hospitales públicos pasaron de ser hospitales inviables financieramente a ser hospitales financieramente viables que hoy tienen la capacidad de autosostenerse y prestar un buen servicio pero necesitamos más y allí es donde todos tenemos que trabajar para los municipios del departamento de Magdalena en donde se han hecho esfuerzos importantes es necesario avanzar más en acercar la zona rural de nuestro departamento hacia los cascos urbanos en épocas de invierno los ciudadanos que habitan en los corregimientos y en las veredas en muchos municipios se quedan completamente incomunicados sin tener la posibilidad de salir a las cabeceras municipales de que puedan trasladar un enfermo de que puedan nuestros niños ir a sus escuelas a recibir sus clases porque ha habido y hay todavía deficiencia en la infraestructura de la red terciaria se han hecho esfuerzos importantes aquí en Santa Marta hay una demostración como lo es la vía de Santa Marta a Minca actualmente se está construyendo la vía entre Minca el Campano y la Taua que va a impactar de manera positiva en todo el sector cafetero en los campesinos pero además le va a permitir a los turistas que quieren conocer nuestra sierra esta sierra donde estamos presentes la posibilidad de acceder por unas vías en buenas condiciones en el municipio de Ciénaga con alegría veía ayer que la gobernadora anunciaba la construcción de más de seis mil metros de Placahueya entre Bodega Palmor zona rural del municipio de Ciénaga en las estribaciones de la Sierra Nevada en el municipio de Ciénaga con el exalcalde Tete hicimos una gran tarea para conseguir los recursos y se concretara la construcción de la variante en el sur de Ciénaga que actualmente se encuentra en ejecución una vía que va nuevamente a integrar al municipio de Ciénaga tiene que acabarse la división social económica y cultural de la Ciénaga del sur y la Ciénaga del norte no, Ciénaga es uno solo son todos cienagueros somos todos cienagueros se van a reducir inmediatamente los indicadores de accidentalidad a los peatones en esa carretera se le van a mejorar los tiempos al sector transporte pero además ese proyecto contempló la reubicación de 400 viviendas gratuitas para los cienagueros sumadas a más de 2 mil viviendas gratuitas que actualmente están en construcción en nueve municipios del departamento del Magdalena que han sido logros de los últimos siete años pero el déficit habitacional sigue siendo todavía importante y necesitamos más viviendas para la gente necesitamos más viviendas en condiciones dignas para quienes no han tenido la posibilidad de acceder a una con sus recursos propios en nuestro municipio en nuestros municipios es importante avanzar en inversiones que generen la posibilidad de recreación y deporte a nuestros jóvenes y allá hay un gran aporte para incidir en mejorar y en tener más seguridad para los ciudadanos en la medida de que nuestros jóvenes puedan estar ocupados en sus escuelas y en sus ratos libres tengan espacios de recreación para hacer deporte seguramente serán en el futuro unos grandes seres humanos dignos magdalenenses y en el futuro unos grandes profesionales y como no quiero convertir esto en una rendición de cuentas básicamente el gran propósito de hoy es anunciarle a Santa Marta y al departamento del Magdalena que conociendo de primera mano las dificultades por las que atraviesa nuestra gente reconociendo también los avances positivos que ha tenido nuestro territorio cosa que me alegra y como lo dije hace unos días las obras públicas no pueden tener sellos ni colores ni colores políticos las obras públicas no son de las administraciones de turno las obras públicas son de la gente y para la gente las obras públicas son para que las disfruten quienes verdaderamente las necesitan y si bien nos alegran las cosas positivas reconocemos que necesitamos más educación que necesitamos más agua que necesitamos más seguridad que necesitamos más empleo para nuestra gente que necesitamos más cultura que necesitamos más salud que necesitamos más amor entre nosotros mismos me decía hace unos días un amigo que tenemos que recuperar la samariedad tiene que acabarse el odio entre los ciudadanos y en esta cruzada que iniciamos a partir de hoy la invitación que le hago a los presentes y a quienes nos escuchan es que nos propongamos a que el odio se ha derrotado por amor a que el odio se ha derrotado por trabajo a que el odio se ha derrotado con progreso mi única confrontación es con la pobreza mi única confrontación es con el desabastecimiento de agua de la ciudad mi única confrontación es con la inseguridad que se encuentra en las calles mi única confrontación es con la falta de oportunidades no reconozco enemigos y por eso yo quiero que a partir de hoy daste una gran coalición con Dios y con el pueblo esta mañana en los próximos minutos iremos a la Registraduría Nacional aquí en la ciudad de Santa Marta a inscribir un movimiento significativo de ciudadanos para que sea el pueblo magdalenense quien avale lo que será a partir de este momento y oficialmente nuestra aspiración a la gobernación del Magdalena para que salgamos a partir de este momento a que firmemos por un sueño a que firmemos por un propósito a que entre todos de la mano de la gente en las calles en los barrios en los municipios construyamos lo que será el programa de gobierno que radicaremos en las próximas semanas ante la Registraduría para que pueda ser un sueño cumplido y materializado en los próximos cuatro años si Dios y el pueblo del Magdalena así lo avalan y así lo determinan necesitamos más por nuestra gente necesitamos más por Santa Marta necesitamos más por el departamento del Magdalena y cierro repitiendo esta frase que el amor derrote al odio muchísimas gracias ¿por qué los magdalenenses tienen que darme el voto de confianza a tu esposo en el gobierno? Cari como lo dice Ambrosio ha recorrido conmigo y con mis amigos con los ciudadanos del departamento del Magdalena la ciudad de Santa Marta conoce perfectamente las necesidades que le preocupan a los ciudadanos y ha visto de cerca por supuesto también la labor social que desde la gobernación se ha hecho especialmente con los niños con los adultos mayores con los sectores sociales con los discapacitados que requieren de ese acompañamiento y esa es la tarea que tendrá que emprender en la que nos tendrá que ayudar y de verdad que sería una buena idea que la tía Rosa le pudiera hacer una inducción el próximo año y ahora la segunda pregunta bueno, ¿por qué? porque Luis Mi además de tener claro el departamento en la cabeza lo tiene en su corazón él habla del departamento con una pasión impresionante y yo creo que como él lo dijo desde que comenzó el amor es la fuerza más grande y el amor todo lo puede y él trabaja con eso trabaja con su corazón y con amor y con pasión por eso deberían votarlo ionen qué y por eso me listo se saben